Solo por un momento nada más, dejamos al día de campo de helado y nos vamos hasta AgroVeterinaria Adolfo donde les vamos a presentar una nota muy calentita. Andrea Rezegor, muy buenas tardes. Llegó el frío y nosotros necesitamos calentarnos y para eso nos vinimos hasta AgroVeterinaria Adolfo. Bienvenida, me alegro que hayas pensado en nosotros. Nosotros pensamos siempre en ustedes. Andrea, contanos estas nuevas estufas salamandras. Estamos presentando en el mercado de San Rafael, por tercer año consecutivo, una línea de estufas diferentes, calefactores que funcionan a leña y que nos van a permitir calefaccionar distintos ambientes con estos modelos de estufas o salamandras. Las opciones de las salamandras, estas nuevas convectoras, que le llamamos económicas, porque tienen un sistema de convección, es decir, que calefaccionan por partícula de aire, por movimiento de aire caliente, tenés distintos modelos. Depende del tamaño, es el lugar o las metros cuadrados a calefaccionar. Las salamandras, en especial las de Ñuque y las de Tromel, tienen capacidades desde 50 metros cuadrados a calefaccionar hasta 250 metros cuadrados, como la que estamos viendo funcionar acá. Tenemos algunas también con las que podemos cocinar, nos decía recién. Claro, todas las salamandras, en una de las marcas en especial, que es la marca Tromen, tienen un sistema que es una bandeja o parrilla inferior para cocinar o para calentar comidas. A su vez, todas las unidades tienen una parrilla superior, que nos permite también mantener algo caliente, como puede ser un recipiente con agua o distintos recipientes. Dentro de los modelos de salamandras, uno de los modelos viene con un horno superior, a esa le llamamos multifunción. Y con esa unidad podemos hacer tres funciones básicas, que es cocinar, calefaccionar y a su vez calentar agua. Uno de los modelos, que es la cocina tradicional económica, se conecta a una serpentina y podemos calentar hasta 85 litros de agua. Algo a tener en cuenta y fundamental son los modos de instalación, porque hay gente a veces que se imagina que son muy complejas de instalar. Al tener un kit que viene ya incorporado con la estufa, listo para usar, que son caños que se van encastrando, con tan solo perforar una pared o el techo a 6 pulgadas, nosotros en 15 minutos, media hora, podemos tener una salamandra de estas a leñas funcionales. La estufa, que es la más grande, nos brinda 25.000 calorías, Gaby. Imaginate que cuando está cargada, lo estamos sintiendo, a pesar de que el día está fresco, nosotros podemos calefaccionar hasta 250 metros cuadrados. Siempre nosotros recomendamos que lleven una medida más en lo que respecta a calorías relacionadas a los metros cuadrados, para que en los días clásicos, tradicionales de fe frío, las tengamos a media carga, a la mitad de capacidad de leña cargada, y cuando necesitemos que la unidad nos dé y nos brinde todas sus calorías en un día de mucho frío, hacemos una carga de leña completa, ya sea leña blanda o leña dura, ya sea briquetas, leña reciclada, carozo, la poda de la finca, ramas de alamos o de las podas, todo tipo de leña sirve para estas estufas, porque lo que necesitamos es llama que calienten los ladrillos y el chapón conversón, que es una placa maciza de hierro que hace de refractor, que nos da las calorías por hora. Te cuento que hasta los últimos días de abril, la empresa tiene vigente la lista de precios de estufas y salamandras a leñas, y ahora también a gas con la lista de precios de la temporada pasada. Ya a partir de ese periodo empieza a correr vigencia la lista de precios de temporada 2013, pero tenemos más de 200 unidades en stock, es decir que podés hacer la reserva de tu unidad, previa seña y la retirás si estás en obra, la retirás cuando realmente la necesites de instalar o cuando te la puedan ir a instalar. También, además de los modelos de salamandras listas para usar con pie como esta, tenemos los modelos que se llaman insertables, que son para cuando nosotros tenemos un hueco de una estufa tradicional o hogar a leña tradicional, que nos consume mucha leña porque todas las calorías se van por la chimenea, tenés la opción de colocar los insertables, que son unos módulos listos para encastrar, totalmente cerrados, con puerta vidriada, con regulador de oxígeno, que nos va a permitir que la leña que nosotros coloquemos en ese receptáculo, nosotros podamos controlar el tiempo de combustión y el rinde, y nos rindan muchísimo, hasta un 90% más de lo que nos rinde la leña en un hogar tradicional. Las pueden ver en www.agroveterinariadolfo.com y aprovechar las promociones con todos los medios de pago, como son las tarjetas de crédito, débito, hay algunas promociones especiales también para aprovechar en estos días, como son cuantas sin interés, así que, bueno, cada uno tiene que tener esa estufa, es lo más cálido que hay el calor del fuego, visualizar, generar un ambiente nuevo en la casa, generar momentos nuevos, porque después todos queremos ir a prenderla o todos queremos estar cerca del calor. Entonces, todos tienen que conocer estas super salamandras en Agro Veterinario Adolfo, la directiva. Estamos en Libertador 930 y las pueden ver www.agroveterinariadolfo.com Hacemos las consultas, nosotros cotizamos y hacemos el cálculo de cuál es la mejor unidad para tu casa. Y ahora sí nos vamos a nuestra segunda tanda comercial acompañados de Peluquería Look en San Martín 174, el mejor lugar donde vas a encontrar cortinas y extensiones de cabello totalmente natural. Es el mejor lugar donde vas a arreglar tu cabeza. ¡Gracias!